Escribir 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Llevar 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 Falda 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 Disfrutar 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 Contar 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 Henn 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 Humban 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Escribir 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 Llevar 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 Poner. Hen. Jumpan. Tal vez. Tal vez. Vaca. 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 Madre. 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 Picar. 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 Presente. 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 Encontrar. 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 Reloj, 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 punto, punto. Ahora, 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 estudiar, estudiar, estudiar. Responder. 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 Vaca. Vaca. Madre. Madre. Picar. Picar. Presente. Presente. Encontrar. Encontrar. Reloj. Reloj. Punto. Punto. Ahora. Ahora. Estudiar. 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 Responder. 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 Seguro. 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 Bicicleta. Trabajo. 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 Hervir. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Completo. 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 Lavar. 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 Volar. 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 Bolso. 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 Seguro. Seguro. Serpiente. Serpiente. Bicicleta. Bicicleta. Trabajo. Trabajo. Hervir. Hervir. Me gusta. Me gusta. Completo. Completo. Lavar. Lavar. Volar. Volar. Bolso. Bolso. Pobre. 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 Verde. 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 PIMIENTA 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 FRÍO 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 GRACIAS 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 PICO PISO 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 Comida 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 Visitar 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 Grande 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 Decir 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 Pobre Pobre Verde Pimienta 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 Frío Frío Gracias 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 Piso Piso Pimienta 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 Decir. Cuaderno. 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 Marrón. 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 Amor. 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 Comienzo. 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 Solo. 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 Estudiante. 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 Mano. 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 Cerdo. 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 Cocinar. 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 Débiles. 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 Cuaderno. 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 Marrón. Marrón. Amor. Amor. Comienzo. Comienzo. Solo. Solo. Estudiante. Estudiante. mano mano cerdo cerdo cocinar cocinar débiles vegetal 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 caramelo 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 leche 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 odio 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 conducir 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 antiguo 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 tratar 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 muy 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 llenar 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 Nadar 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 Vegetal Vegetal Caramelo Leche Leche Odio Odio Conducir Conducir Antiguo Antiguo Tratar Tratar Muy Muy Llenar Llenar Nadar 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 Cuerpo 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 Bombero 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 Béisbol 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 Cuchillo 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 Mojado 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 Obtener Estómago Estómago Tenedor Cortar 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 Dulce 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 Cuerpo Cuerpo Bombero Bombero Béisbol Béisbol Cuchillo Cuchillo Mojado 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 Obtener Obtener Estómago 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 Tenedor 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 Cortar Cortar Dulce Dulce Mira 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 Félix 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 Ojo Ojo Utilizar 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 Hornear. 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 Soplo. 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 Padre. 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 Grueso. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Boca. 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 Mira. Mira. Feliz. Feliz. Ojo. Ojo. Utilizar. 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 Hornear. Hornear. Soplo. Soplo. Padre. Padre. Grueso. Grueso. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Boca. Boca. Toque. 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 Temprano. 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 Temprano Oreja 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 Cepillo 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 Profesor 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 Escucha 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 Tener 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 Nublado 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 Cambiar 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 Perrito Toque Temprano Oreja Cepillo Profesor Escucha Escucha Tener Nublado Nublado Cambiar Perrito Perrito Corto 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 Amarillo 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 Movimiento 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 Cambio 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 Pequeña 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 Hambriento Hambriento Dentista 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 Sueño 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 Espectáculo 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 Patata 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 Corto Corto Amarillo Amarillo Movimiento Movimiento Cambio 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 Pequeña Pequeña Hambriento Ambriento Dentista 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 Sueño Sueño Espectáculo 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 Patata 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 Fácil 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 Cara. 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 Badminton. 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 Perro. 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 Delfín. 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 Delgado. 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 Limpiar. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Pecho. 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 Alto. Alto. Fácil. 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 Pecho. Pechoo teme. Pechoo. under mouth. Pechoo teme. Pechoo teme. Pecho. Delgado. Limpiar. Limpiar. Hacia atrás. Hacia atrás. Pecho. Pecho. Alto. Alto. Canta. 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 Comprobar. 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 Pulgar. 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 Descanso. 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 Solo. 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 Cuello. 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 Sentar. 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 Giro. 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 Familia. 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 Sándwich. 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 Canta. Canta. Comprobar. 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 Pulgar. Pulgar. Descanso. Descanso. Solo. 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 Comprobar. Cuello. Cuello. Sentar. Sentar. Giro. Giro. Familia. Familia. Sándwich Sándwich Pez 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 Conjunto 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 Reunirse 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 Cuando 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 Bastante 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 Escritorio Escritorio Pollo 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 Negro 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 Excusa 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 Enviar 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 Pez Pez Conjunto Conjunto Reunirse Reunirse Cuando Cuando Bastante Bastante Escritorio Pollo 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 Negro Negro Excusa Excusa Enviar Enviar Rápido 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 Diente 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 Rodilla 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 Hacer 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 Hija 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 Llamada 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 cocina sombrero sombrero león león chaqueta chaqueta rápido rápido diente rodilla rodilla hacer hacer hija hija llamada llamada cocina cocina sombrero 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 león león chaqueta chaqueta dar 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 guay 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 juntos 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 y con entenden Entender 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 Pierna 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 Dedo 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 Tenis 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 Empujar 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 Correr 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 Paga 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 Dar Dar Guay 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 Juntos 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 Entender 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 Pierna 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 Dedo Dedo Tigo Tengo Teno Knob Teno Tenis Teno Vamos a ver Empujar Correr Correr Paga Paga Bajo 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 Arroz 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 Voleibol 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 Brazo 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 A través de A través de A través de A través de Ausente 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 Pato 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 Leer 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 Genial 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 Calentar 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 Bajo Bajo Arroz 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 Voleibol Voleibol Brazo Brazo Brazos A través de a través de ausente ausente pato pato leer leer genial genial calentar calentar mermelada 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 flor 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 captura 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 caminar 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 barato 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 Enseñar 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 Ventoso 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 Gris 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 Freyr 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 Sonreír 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 Flor Captura 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 Caminar Caminar Barato 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 Enseñar 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 Ventoso Ventoso Tritoso Rito Gris Cris De la piel Rico. 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 Saber. 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 Nariz. 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 Otonio. 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 Ropa. 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 Enfermera. 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 Llegar. 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 Regla. 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 Corbata. 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 Rico. Rico. Saber. Saber. Oír. Nariz. Nariz. Otoño. Otoño Ropa Ropa Enfermera Enfermera Llegar Llegar Regla Regla A A Corbata Corbata Matar 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 Pedir 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 Ven 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 Ratón 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 Permanecer 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 Pasar 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 VESTIR HORMIGA BEVER BEVER MATAR PEDIR VEN VEN RATÓN RATÓN PERMANECER PASAR PASAR VESTIR VESTIR POR HORMIGA HORMIGA BEVER 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 PUERTA 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 PEGAMENTO 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 Hombro 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 Vivir 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 Elefante 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 Ver 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 Tiza 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 Bueno Tiza Se Tiza 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 Sentir Tiza Pegamento. Hombro. Hombro. Vivir. Vivir. Elefante. Elefante. Ver. Ver. Tiza. Tiza. Jalar. Jalar. Bueno. Bueno. Necesitar. Necesitar. Almuerzo. 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 Alabanza. 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 Alrededor. 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 Tía. 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 Lento. Alabanza. Lento. 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 Gritar. Llorar. 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 Abajo. Abajo. Pintar. 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 Perder. 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 Almuerzo. Almuerzo. Alabanza. Alabanza. Alrededor. Alrededor. Tía. Tía. Lento. Lento. Gritar. Gritar. Llorar. Llorar. Abajo. Abajo. Pintar. Pintar. Perder. Perder. Jugar. 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 Gorra. 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 Jugar. 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 Fútbol. Fútbol. Redondo. 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 Dibujar. 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 Morir. 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 Comprar. 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 Estar. 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 Invitación. Jugar. Jugar. Corra. 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 Ambos. Ambos. Fútbol. 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 Redondo. 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 Dibujar. Dibujar. Morir. Morir. Comprar. Comprar. Estar. Estar. Invitación. Invitación. Cerdo. 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 Cerdo Enojado 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 Clima 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 Aprender 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 Agradable 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 Tío 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 Pantalones 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 Hablar 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 Sediento Huevo 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 Cerdo Cerdo Enojado Clima Clima Aprender Aprender Agradable Agradable Tío Tío Pantalones Pantalones Hablar Hablar Sediento 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 Huevo 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 Enfermos 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 Azul 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 pensar 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 malo 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 danza 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 saltar 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 pie 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 botas 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 bonita 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 moist recto correcto 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 Enfermos. Enfermos. Azul. Azul. Pensar. Pensar. Malo. Malo. Danza. Danza. Saltar. Saltar. Pie. Pie. Botas. Botas. Bonita. Bonita. Correcto. Correcto. Cena. 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 Gato. 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 Oso. Sostener. 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 Oso. 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 Rana. 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 Seco. 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 Abuelo. 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 Púrpura. 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 Terminar. 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 Plato. 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 Cena. Cena. Gato. Púrpura. Gato. Sostener. Sostener. Oso. Oso. Rana. Rana. Seco. Seco. Abuelo. Abuelo. Púrpura. Púrpura. Terminar. Terminar. Plato. Plato. Largo. 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 Conejo. 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 Fuerte. Fuerte. Fuerte Fuerte Preocupación 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 Atrás 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 Crecer 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 Cabra 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 Joven 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 Hijo 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 Ayuda 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 Conejo 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 Fuerte 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 Conejo 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 endedor Conejo 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 Conve Tijeras 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 esperanza 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 caballo 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 ir 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 tomar 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 carne de vaca difícil difícil empezar 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 borrador 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 comer 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 tijeras 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 esperanza esperanza hij tijeras cereza sack Carne de vaca. Difícil. Difícil. Empezar. Empezar. Libro. 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 Sobrina. 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 Hermoso. 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 Desayuno. 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 Silla. 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 Detrás. 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 Alegre. 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 Amigo. 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 Amigo Recoger 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 Libro Libro Sobrina Sobrina Hermoso Hermoso Desayuno Desayuno ¿Dónde? ¿Dónde? Silla Silla Detrás Detrás Alegre Alegre Amigo Amigo Recoger Recoger Risa 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 Azúcar 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 Codo 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 Correo 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 Correo, correo, sucio, 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 sobrino, sobrino. Pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado. Rojo, 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 rojo. Cebra, cebra, cebra. Salado, salado. Salado, salado. Risa, risa. Azúcar, azúcar. Codo, correo. Correo, sucio, 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 sobrino, sobrino. Pedir prestado, pedir prestado. Rojo, rojo. Cebra, cebra. Salado, salado. Salado, triste. Triste, triste. Camisa, camisa. Camisa, camisa. Afuera, afuera. Afuera, afuera. Abierto. 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 Zorro. Zorro. Lobo. Zorro. 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 Costoso, costoso, anillo, 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 nunca, nunca. Nunca, nunca, caliente, 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 feo, feo. Feo, feo. Triste, triste. Camisa. Camisa. Afuera. Afuera. Abierto. Abierto. Zorro. Zorro. Costoso. Costoso. Anillo. 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 Nunca. Nunca. Caliente. 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 Feo. Feo. Amargo. 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 Agrio. Agrio. Agrio Agrio Lápiz 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 Después 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 Querer 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 Léxicos Lección 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 Tigre 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 Cerrar 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 Detener 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 Espere 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 Amargo 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 Agrio Agrio Lápiz 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 Lección. Tigre. Tigre. Cerrar. Cerrar. Detener. Detener. Espere. Espere. Mantener. 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 Agua. 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 Enfermo. 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 Vender. 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 Seguir. 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 Dormir. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. SENSACIÓN. 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 Abuela 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 Mantener Mantener Agua Agua Enfermo Enfermo Vender Vender Seguir Seguir Dormir Lo siento Lo siento Dedo del pie Dedo del pie Sensación Sensación Abuela 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 Abuela